Hola que tal, muy buenas a todos, bueno ya se acerca Halloween y me encanta esta época así que bueno me he puesto en modo festivo y os voy a enseñar que es lo que he hecho para mi fiesta de Halloween es una comida un poco diferente y un poco estilo japo porque bueno, sobre todo porque tiene arroz, pero bueno, en muchos países se come mucho arroz así que seguramente os guste y lo queráis probar vosotros también Pues voy a empezar cocinando el arroz, la medida que voy a coger depende evidentemente de la cantidad que quiero hacer al final así que bueno, ya vosotros decidís, yo he cogido una taza de arroz y una taza de agua y bueno, pues esto ya lo pongo en la arrocera para que se vaya haciendo solo mientras que cocino otras cosas pero si no tenéis arrocera pues también igual podéis hacerlo al fuego normal como siempre de toda la vida Mientras que se hace el arroz voy a cocer también unos huevos de codorniz Y también voy a hacer unas salchichas Voy a poner un poco de agua en una sartén pequeña y cuando empiece a hervir voy a echar las salchichas que quiero hacer Yo voy a hacer 6 solamente porque bueno, esta fiesta va a ser más bien pequeñita Y bueno, cuando ya lleven unos minutos hirviendo se sacan de la sartén y se ponen en un plato con un paño para que se vayan secando También vamos a ir cortando un poco de jamón de york y queso En unas tiras finitas para poder hacer unas momias con esto Bueno, yo al final no he usado el jamón de york pero igual que se hace con queso se pueden hacer con el jamón de york Y bueno, si no pues te sirve de tentempié mientras tanto Y no te comes el queso y otras cosas que tengas más calorías Bueno pues para hacer unas momias con las salchichas lo que vamos a hacer es ir enrollando el queso en la salchicha Pero para los ojos le vamos a dejar un huequito así de esta manera y así podemos poner los ojos después También voy a usar estas algas nori para hacer los ojos en las salchichas Y en otras cosas que ya os enseñaré después Bueno, las algas son un poco difíciles de cortar así que yo he cogido este cuchillo de precisión Que sirve para hacer estas cosas tan bonitas aquí en Japón Pero bueno, se puede usar lo que queráis Incluso con unas tijeras también es bastante más fácil Y bueno, si no tenéis algas nori también podéis usar algún alimento así que sea un poco oscuro Como, que te digo yo, pepinillos así cortados muy finitos y muy pequeñitos También se corta un poco de queso en círculos para hacer los ojos Y ponemos el alga nori o el pepinillo o lo que hayáis usado para hacer las pupilas de los ojos Después voy a hacer unos dedos de salchichas Para hacer esto voy a cortar un poco la punta de la salchicha para hacer la forma de la uña Y les voy a hacer también unos cortes en mitad de la salchicha Simulando la parte del hueso y los pliegues de la piel del dedo Y para hacer la uña les voy a añadir un poco de ketchup en la parte que he cortado Igual que yo uso ketchup pues podéis usar tomate o bueno lo que más os guste en realidad Porque también puedes tener unas uñas pintadas Bueno y ahora voy a preparar unas cuantas tiras también de algas nori O si usáis cualquier otro ingrediente Para después voy a cortar unas cuantas tiras Y unos cuantos círculos para cosas que voy a hacer después Pero así ya lo dejo hecho Ya que los huevos se hayan hervido los voy a pelar Y con ellos pues vamos a hacer unas caritas, unos fantasmas Bueno pues con este primero simplemente voy a añadirle unas piezas de algas nori Así simulando una boca fantasmal Y también le voy a poner unos ojos en forma triangular Después voy a hacer otro tipo de fantasmas con los huevos también Y voy a usar un poco de palitos de cangrejo Voy a usar lo que es la parte naranja de fuera, vale Entonces lo que voy a hacer va a ser cortar el borde naranja Separarlo del resto del palito de cangrejo Y con esto voy a cortar unas lenguas pequeñas Así para que estén acorde con el tamaño de la cabeza que es el huevo Para ponerlas le voy a hacer un corte al huevo simulando la boca Y aunque no voy a meter el trozo de palito de cangrejo dentro El corte se va a ver igualmente Así que así simplemente ya queda bien Y para los ojos también les voy a añadir unos trocitos de algas Si estáis usando cualquier otro ingrediente que no son las algas nori Que se quedan pegadas bastante fácilmente Con que la superficie esté un poquitín húmeda Que en un huevo pues se queda perfecto Lo que podéis hacer es usar un poquito de mayonesa Cogeis una pizquita de mayonesa y la ponéis Y después eso se queda ahí pegado, vale Pues lo siguiente que voy a hacer va a ser un ondrysor con forma de calagaza Para eso voy a batir un huevo y le voy a añadir sal La voy a hacer de forma normal Como a mi me gusta le puedes añadir cualquier ingrediente que te guste Para darle más sabor Porque vamos a hacer simplemente una tortilla para empezar Para poder hacer la forma de la calabaza Lo que hago es una tortilla plana Entonces simplemente extiende todo el huevo por toda la sartén Y deja que se haga Y después cuando veas que está medio hecho pues le das la vuelta Si se rompe un poco tampoco pasa nada Porque vamos a hacerle una forma de calabaza Así que bueno no te preocupes demasiado Si tienes tan poco arte como yo no pasa nada Bueno pues mi arroz ya está hecho Así que voy a coger más o menos la mitad de lo que he puesto aquí Que sería como ración para una persona Y lo voy a mezclar con ketchup Aquí pues a esta gente le gusta el ketchup Así que con el ketchup genial Pero igual te digo que también lo puedes mezclar con salsa de tomate Y queda pues para mi incluso más rico Pero esto ya es a tu gusto Después coges ese arroz Y lo pones en un plato Más o menos en un círculo De forma compacta ¿Vale? Porque después vamos a poner la tortilla encima Y bueno con la tortilla Lo que voy a hacer es Como decía antes Pues cortarla en forma de calabaza Simplemente pues se corta la boca, nariz y los ojos ¿Vale? Voy a recolocar bien el arroz Para que sea acorde al tamaño de la tortilla también Y ahora pues simplemente pongo la tortilla encima Y así ya queda bien Se puede extender todavía un poco más el arroz Pero como yo lo voy a servir en este plato Pues prefiero tener más espacio ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer son unos onigiris Con formas también calabéricas Entonces para el relleno Yo lo que he usado ha sido una lata de atún Y mayonesa Porque a mi me encanta esta mezcla Igual le puedes echar lo que tú quieras Porque esto va a ir envuelto en arroz Es una bola de arroz Y ahora pues me voy a ayudar De un poco de papel film Para poner el arroz Y poder hacer después la forma que quiero ¿Vale? Esto es muy simple Pues así solamente pones arroz Lo aplastas bien Y después se pone un poco de la mezcla De atún con mayonesa En medio del arroz Y ahora voy a añadir un poquito más de arroz Para poder cerrarlo y hacer una bola bien Y con ayuda del film transparente va a ser muy muy fácil Verás Simplemente hay que cerrar así la bola de arroz Y hacerla bien compacta Para hacer la bola bien compacta Simplemente cierra en la bola de film transparente Y la aprietas bien Y también es bueno abrirle el envoltorio Y volverlo a cerrar Para que vaya cogiendo más forma Más compacta Y bueno una vez que ya esté bien apretado La bola de arroz Ya podemos empezar a hacerle la forma Y esto en un momento se hace Y ya se puede sacar del papel Y poner en el plato para empezar a decorar Yo esta la voy a hacer Forma de calavera Así que igual lo único que he hecho Ha sido ponerle unos ojos Una boca también Como con grapas Y una nariz en forma de triángulo Y por último He hecho otra bola de arroz Con lo que me quedaba de arroz Y con la mezcla de atún con mayonesa Y esta la voy a hacer en forma de calavera redonda Así al estilo jack-o'-lantern Y con esto pues ya tenemos nuestro plato listo Yo lo que he hecho ha sido también añadirle Una hoja de lechuga así cortada en trocitos Pues para decorar un poco más Y así queda bastante más vistoso Ya dependiendo de la cantidad que hagáis de comida Podéis ponerlo en una bandeja más grande O poner varios platos Y decorarlo de la forma que queráis Yo simplemente tenía un par de amigas Que venían a casa Y con un plato así Pues es suficiente Pero ya ves que es súper sencillo Los ingredientes son bastante básicos De los que siempre se tienen en casa Y con esto pues me he montado Mi plato de Halloween Bueno pues con esto espero que hayáis cogido Una idea más Para hacer cosas diferentes Para Halloween Y bueno ya si has llegado hasta aquí Dale por favor a ese botón del like Y déjame tu comentario Quiero saber que te ha parecido este plato Y si por lo menos te gustaría intentar hacerlo Yo la verdad Es la primera vez que lo hago Y no me ha resultado tampoco muy difícil Déjame aquí abajo Que es lo que te ha parecido Pues si te ha gustado este vídeo También te puedes suscribir Y así estar atento A cuando suba más contenido Hasta pronto Chao